hola buenas tardes amigos por aquí nos encontramos pues hoy miren ahorita va a cortar mi mamá el inquiletío miren aquí estoy yo va a cortar el inquiletío ahí está verdad también tiernitos y pues el día de hoy por acá nos encontramos verdad y esta linda tarde pues ustedes pudieron ver está malo entonces por esa razón él hoy no se encuentra atrás de cámara porque si no ustedes saben de que él siempre es nuestro camarógrafo pero hoy pues allá está acostado verdad porque que quiere tiempo para que la inyección entonces miren el día de hoy por acá vamos a cortar lo que es lo que es miren unas matas de hierba mora que tenemos acá en casa la verdad es de que están bien bonitas bien desarrolladas y súper tierras miren hasta truena el palito ven entonces por acá tuvimos la dicha de que nos saliera lo que es hierba mora nos salieron varias matas o quilete como ustedes le quieran llamar entonces miren aquí peluneamos una mata les vamos a decir miren lo que salió y por acá tenemos acá tenemos una dos como cuatro matas juntas bastante grandes entonces lo vamos a cortar porque miren cómo está de tierno si está bonito también tierno este monte se me olvidó cortarlo y dios mire porque ese es mi papá que agarra mucha culebra es y jala mucha culebra es de que llama pues voy al ratito por acá vamos a cortar un buen poco de hierbas pues vamos a cortar todo verdad porque ya está bueno y si lo dejamos ahí se nos va a azonar y lástima va a hacer tierno si miren esto está súper tierno pues tenemos hierba mora en casa porque la verdad es de que hemos tirado semillitas y han nacido miren este ya se azonó no lo podemos cortar a tiempo este si está bien tierno y tú este si está bien tierno este si está bien tierno miren cómo está este manejo que tengo la mano pues y esta mata que está por acá verdad entonces dije a Juan fijate que voy a ir a cortar toda la hierba mora porque está bien tierna y ya se va a sazonar y me dicen que está bien cortenla entonces miren acá estamos esperamos verdad de que a muchas personas les guste el vídeo de igual manera pues ahorita ya estamos en invierno no ahorita las hierbas suelen salir en cualquier lugar pero acá en esta ocasión pues gracias a dios de que fue hierba mora lo que no salió va y no fue monte y su malanga también ya va a tener muy bien y la malanga también miren como se propagó ahí todos los chiquititos que se quedaron va todas las ya mero ni quedaba pero pero renación como abajo como se eliminaron unas matas abajo quedó la chivola lo que es la mera malanga entonces todo eso echa dos tres hijos y ya se propagan otra vez aunque allá por la pila ya hay otra vez para vender pues hay como dos manojos miren pero en esta ocasión no lo vamos a vender si verdad porque lo vamos a hacer hasta el otro lado que paso miren hasta el otro lado se vino lo que es la rama y hierba mora ve se cruzó para acá verdad pero en si pues la mata es de aquí adentro si entonces la vamos a cortar por acá la voy a cortar así grande y la voy a jalar porque cuesta mucho estar metiendo las manos ahí miren como se hizo yo la voy a cortar sobre las puntas porque ya se esta sazonando si cuando se esta sazonando pues miren ve ya esta grande el pal ya no se coce lo que es el palito no no entonces miren esto es toda la hierba mora que cortamos y allá hay pero chiquitas esta bien bonita miren como quedo la matita ajá ajá pero si esta grande el manojo verdad otro día cortamos un manojito va mi hijo para hacer una sopita si por acá ay pero pequeña pero esta bien tierno enseña bien mi hijo para que las personas que no lo conocen lo conozcan este esta tiernito eh si ahi este es primer corte hay uno que hay una mata que se parece a hierba mora pero no es verdad es el monte hay veces uno cuando va al monte al campo decimos o al monte decimos nosotros a buscar fíjense que a veces nos equivocamos cuando nosotros miramos cortamos un monte que se parece a esto pero la cuestión es esta un huele a tiene un chiquito como algo como a venenito como a hierro suelta cuando pero no es verdad en realidad pues este esquilete tiene una florecita blanquita ve ajá tiene una florecita blanquita y no tiene tuna la hoja miren la hoja es pura blandita blanquita es lisita es algo morroñosita pero no tiene tuna en cambio el monte que dice chico se parece a esto pero la hoja es bien garrasposa ajá tiene como tuna ajá y miren por acá tenemos aquí también ya ha nacido como unas dos tres matas de esos chico ajá aquí tenemos lo que es alcapa miren acá tengo tres matas pues esta era una mata grande grande que tenía otros culantros le hicimos eran los culantro le hicimos culantro ok alcapa le decimos nosotros ajá pero este esta bonito era una mata verdad y me tiró semilla pero ahora son tres y miren este ya va a tirar más semilla entonces primero dios para y allá en la llanta también tiene también allá está bien bonita entonces esto se propaga igual que la hierba mora ahí va a caer semillita va pero como aquí pasa el agua hay veces que se lleva la semilla y ya no nace en el terreno va si pero por allá tenemos otras matas de hierba mora también su palo de aguacate es a ver si pegó se ha pegado porque si no ya estuviera seco seco y tiró morrón y tiró morrón el jocote ajá por acá vamos a a cortar otra mata que tenemos al palo de tamarindo le iba a poner un palo se me olvidó ajá porque se esta sazonando va y si se esta sazonando pues mejor hay que cortar ajá ajá si esta bien tiernito verdad si esto es todo lo que cortamos ve ahí hay otra matita pero no la vamos a cortar no queden para semillitas ajá pues ya vieron ustedes verdad miren como tenemos por acá nuestras semillitas y hay unos bleos bien grandes este tía tiene un pepino ya tiene varios mico ya tiene varios entonces ya cortamos la rica hierba mora por acá la echamos y la vamos a llevar hacia adentro va que de igual manera pues si no lo comemos ahorita lo metemos en la regla pero nosotros lo vamos a comer así fresa si si aquí voy yo pues ahí esta mi mamá ajá aquí también ahí les voy a mostrar a mi mamá cuanto lo que salio verdad si yo aquí lo eche verdad para traerlo para acá ahí esta mira si salio buen manojo salio buen manojo así como hay personas verdad de que les encanta hacerlo un caldito todos tenemos diferentes maneras para comerlo unos en caldito otros lo comen guisadito otros lo cocen y lo hacen tortita hay muchas maneras de comer las tortitas son bien ricas difíciles me enamora va en esta ocasión porque como les decimos miren esta bien tiernito otros en ensalada lo comen también otro día hice un manojito así que voy a cortar allá no me dio bien y cuando ajá y le dije lástima que no hay pepino le dije solo manguito había pero es así sí entonces pues acá está la deliciosa hierba muera ya en unos momentos la vamos a cocinar y como les decía pues juana ya está adentro verdad porque aún él no se siente bien él pues tiene fiebre la fiebre ya se le va quitando verdad la gente que ya no tiene fiebre ya gracias a dios se le va quitando dolor de cabeza cuando uno si el dolor de hueso si siempre queda un poco y queda uno todo guau va como que se para y se va y tiene que tener como relajación un día algo así para que se le pase pero o sea que lo que tiene que tener es de que eh digamos va de que eh tiene que tener un poco de reposo para que su cuerpo se vaya reponiendo sí porque él ahorita pues va a quedar así como algo aguado como algo débil que cuando él camina él siente que se va de boca ajá pero y cuando él mira mucho verdad así al el sol o al aire pues como que uno se marea pero eso pasa o como si lo como empieza a llorar uno verdad ajá pero eso pasa por lo mismo va de que eh lo que es la la piedra esta la la osita dos eh la piedra la enfermedad pues ya ha pegado uno a uno va a ver la puerta que se le pase ahí esta la la osita si así es amigos muchas si muchas bendiciones a todos den su like su lindo comentario y ya vieron lo que salió verdad esperamos de que les guste el video pues por acá cortando hierba mora macuy oquilete en casa verdad ya ustedes están viendo el gran manojo miren ya esto ya nos ahorramos comprar uno aquí lo corta verdad y otras personas pues los compra así en mercados si muchas personas lo compran bueno allá en los estados unidos si es comprado nosotros pues gracias a dios tenemos la dicha de corucharlo acá en casa verdad igual si salimos al monte pues ya se encuentra porque ya es media vez viene el invierno toda clase hierba empieza a brotar esperamos de que les guste el video que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video así es muchas bendiciones